¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos todos una semana más a un nuevo vídeo. Por cierto, último vídeo del año 2023 así que tenéis que verlo sí o sí y además os emplazo a que os quedéis hasta el final del vídeo porque quiero hablaros de un par de cositas realmente importantes y también felicitaros el año. Hoy volvemos con la marca Wenger, ya era hora la verdad porque en los últimos 2-3 meses no pararon de llegar novedades de Victorinox y hubo que enseñarlas sí o sí. Hoy vengo a hablaros de algo muy curioso y muy desconocido para la gran mayoría de coleccionistas de Victorinox, por supuesto no para los de Wenger y es que seguro que muchos de vosotros no sabéis que Wenger hizo una colección o serie exclusiva para zurdos, algo que Victorinox nunca hizo. Hoy aquí, en Big Spain, las navajas para zurdos de Wenger. Pero como siempre, antes, vamos con la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y como antes os decía, hoy vengo a hablaros de la serie que Wenger comercializó durante los años 90 y principios de los 2000 exclusivamente para zurdos, para la gente que usa la mano izquierda y he escogido este modelo en concreto para ponéroslo como ejemplo y además contaros un poquito la historia de esta serie y cómo diferenciarlas de las navajas normales, de las navajas para diestros. ¿Se pueden diferenciar desde la caja, Marcos? Sí, se pueden diferenciar tranquilamente. Lo primero que he de deciros es que este modelo que hoy os vengo a enseñar es de los últimos modelos que Wenger comercializó, ¿vale? Posiblemente de 2005, 2006, 2007, más o menos. Y los primeros modelos son de los años 90. Por lo tanto, a lo largo de todos estos años, la caja ha ido cambiando. He de deciros que las primeras cajas se diferenciaban porque solían traer una pegatina que por ahí os la estaré dejando, que indicaban que era left-hander o también en francés main-gauche, ¿vale? Ya sabéis, mano izquierda. Luego, años más tarde, estas cajas empezaron a traer un logo luego que luego os voy a enseñar y que es, digamos, el emblema de esta serie para zurdos o si no ya, los últimos modelos, digamos, que eran como estos. En la caja no ponía nada, ¿vale? Absolutamente nada, digamos. La caja era más o menos exactamente igual a todas pero sí es verdad que en la etiqueta, que la estoy poniendo al revés veíamos cómo traía la referencia y no solo eso sino que aquí, en este caso, el modelo ya lo llamaba left-hander 10 o sea, mano izquierda 10, ¿vale? Así que estas tres maneras, digamoslo así era la forma de identificar si en la mano teníamos una navaja para zurdos o no. Hoy en día que Wenger se ha vuelto tan coleccionista pues digamos que también nos sirve, ¿no? Ya posiblemente no necesitemos una navaja para zurdos para usar sino ya que sea de manera coleccionista, digamos así. Bueno, aquí tenéis la caja que os acabo de enseñar caja que es muy difícil de datar posiblemente de principios de los 2000 al igual que Víctor y Nossbanger también cambiaba el formato de caja es complicado, yo al menos, no sé, datar con exactitud el tema de las cajas pero sí os puedo decir que esta navaja posiblemente sea de las últimas del 2005 aproximadamente que sacaron de left-hander, digamos así. Vamos a sacar ahora sí de la caja esta navaja para que veáis la forma más sencilla de diferenciarla y es, como no, gracias a ese dibujo que lleva en la cacha superior de un señor con la mano izquierda levantada además digamos que está señalada con esa especie de rayitas, digamos así, ¿no? los primeros dibujos llevaban el logo más pequeño y con un cuadrado envolviéndolo, ¿vale? pero años más tarde quitaron el cuadrado e hicieron el logo más grande, ahí lo tenéis así que si encontráis una exactamente igual que esta pero con el logo más pequeño y con un cuadrado también es left-hander, ¿vale? repito, es la forma de diferenciar una navaja para zurdos de una normal para diestros una vez que tenemos la navaja en la mano todas tienen que llevar este logo yo no he visto ninguna que llevase este logo o el que os estoy contando, el antiguo en este caso, el modelo elegido se llama, como antes os decía, left-hander 10 pero la configuración es la de una Classic 07 una Commander o también llamada Classic 10 en Wenger han cambiado mucho de nombre los modelos pero he de deciros que lo más parecido en Victorinox sería la Victorinox Sportsman, podemos decir, ¿vale? la primera vez que vemos estos modelos para zurdos en los catálogos de Wenger es en el catálogo de 1990 y los llaman South Paws que yo no sabía lo que era pero lo he estado buscando y significa guardia de zurdos es una expresión que se utiliza muchísimo en boxeo ¿vale? South Paws por ahí os lo estaré dejando por supuesto llevaban cadenita y podíamos encontrarnos 5 modelos diferentes todos por supuesto en 85 milímetros creo recordar que era el modelo Viking Traveller, Cyclist, Forester y Matterhome Plus eso en el catálogo de 1990 luego en el catálogo de 1991 salían solo 3 modelos ya el Viking, el Forester y el Traveller la verdad es que no sé por qué luego en el catálogo del 92 y en el del 95 creo era como una exclusiva mundial lo anunciaban a bombo y platillo dentro del catálogo que sí que era europeo vemos unos cuantos modelos más incluso algunos nuevos algunos modelos nuevos que no habíamos visto hasta ahora y con más funciones llegamos al año 2005 donde este modelo pasa de llamarse pasa a llamarse Classic 10 y si lleva hoja clip point sería Classic 101 ya es complicado y la primera vez que vemos este modelo en concreto este, este, este exactamente igual es en un catálogo del 2005 de Estados Unidos con el nombre de Main Rouch 10 mano izquierda 10 ¿vale? como se llama esta left hander pero en este caso lleva al marcaje Main Rouch o sea que ya os digo esta pieza tiene que ser del 2005 aproximadamente está nueva voy a darle unas vueltitas para que la veáis y no sé si ya llegáis a distinguir las diferencias con una normal he de deciros que yo aquí tengo un modelo muy parecido un modelo que MacGyver usó en uno de sus episodios con cadenita por supuesto y que todavía no he enseñado en vídeo y que pronto enseñaré digamos que es el modelo exactamente igual a excepción de que en lugar de llevar sacacorchos lleva Philips ¿vale? os lo enseño para que veáis las diferencias voy a poneroslo aquí y voy a poneroslo aquí de momento estamos viendo que el modelo normal el modelo para diestros lleva aquí el abre botellas y lleva el abre latas y aquí como estáis viendo no digamos que está invertido lo que va por aquí iría adelante y lo que va por este lado de aquí iría por detrás eso sería la primera diferencia digamos y por supuesto para que los pueda abrir un zurdo los uñeros también tienen que estar cambiados por lo que si hacemos así veis como los uñeros están en este lado ¿veis? para que podamos abrir nuestra navaja no obstante la vamos a abrir ahora para que la veáis pero quiero que entendáis el porqué de que las las herramientas están intercambiadas ¿vale? no siguen el patrón no siguen el orden de siempre y por supuesto el uñero de la hoja grande pues lo lleva en el otro lado por lo tanto si quisiésemos abrir una navaja para zurdos no la sujetaríamos con la mano derecha y abriríamos con la izquierda como siempre no tenemos que sujetarla con la izquierda y la abriríamos con la derecha de esta manera podríamos desplegar la hoja grande a su vez también por supuesto podríamos el abrir el abre botellas y también el abre latas y si quisiésemos abrir la lima de uñas o el limpiador de uñas pues haríamos exactamente lo mismo pero girando la navaja ¿vale? muy sencillo hoy en día yo creo que los turdos trabajan con navajas para diestros sobre todo las victorinos sin ningún problema pero es verdad que estas piezas se han vuelto de colección todas las venguen en general se han vuelto de colección pero sobre todo estas para zurdos ya son ya auténticas joyas abro estas dos piezas que se abrirían de manera normal pero quiero que las veáis y como últimas funciones de esta classic 07 led hand 10 o como queréis llamarla también tendríamos las pinzas y el palillo por supuesto estas al ser de las últimas llevan el logo de bengue de aquí grabado en la parte inferior de la cacha superior y ya os digo son muy fáciles muy fáciles de distinguir gracias sobre todo a ese logo si es que no hay más he de deciros que con el paso de los años bengue fue retirando estos modelos led hander de sus catálogos de hecho en el catálogo del 2006 solo quedan dos de esos modelos uno sería este el led hander 10 y otro sería el led hander 14 o sea el classic 14 hecho para zurdos y ya en el catálogo del 2007 que es en el último donde podemos encontrar estos led hander lo mismo quedarían el 10 y el 14 bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy el último vídeo del año 2023 dedicado a benguer y a esta colección tan tan exclusiva dedicada a nuestros amigos los zurdos tú eres zurdo pues si no lo eres seguro que tienes algún amigo que sí lo es bueno y ahora poniéndome serio quiero aclararos un par de cuestiones espero no alargarme mucho pero quiero que queden bastante claras es verdad que debería de girar la cámara y enseñar mi cara a la pantalla pero permitidme que lo haga así porque me resulta más cómodo habréis notado habréis visto que en el último mes mes y pico no he subido vídeos al canal ha sido por problemas físicos digamos así tuve una caída al principio pensamos que era una cosa luego fue otra haciendo deporte no hagáis deporte a partir de los 40 y me he lesionado de gravedad no bastante gravedad pero de gravedad una rodilla y he tenido que estar con la pierna todo el rato levantada y sin apoyar y entonces eso ha hecho que yo no pudiese grabar vídeos ¿vale? ha sido imposible porque no puedo grabar echado obviamente no me puedo mover todo lo poco que me he movido por casa ha sido con muletas así que ha sido una movida de la hostia así que por todo eso no he podido grabar físicamente y mentalmente porque también pues me he venido abajo ¿por qué no decirlo? el hecho de no poder hacer deporte ahora que lo estaba haciendo y me venía muy bien para la cabeza no ha sido un buen año para mí ha sido posiblemente el peor año de toda mi vida así de claro os lo digo así que el deporte me venía muy bien y pues me he hundido en este último mes digámoslo así pero bueno ya estoy haciendo rehabilitación la pierna va un poquito mejor y en cuanto he podido pues he grabado este vídeo que es el último del año y también quería con él despedir el año y desearos un feliz 2024 a todos volveré a subir vídeos como antes eso espero pero iremos viendo mi evolución quizás en enero solo haga dos vídeos o haga los cuatro que hago dos y dos no lo sé pero iremos viendo cómo evoluciono y luego el segundo punto y para mí es el más importante pero perdonadme que no me extienda en este punto es que este año no va a haber navaja del canal diréis oye Marcos dinos el motivo si os digo el motivo estaríamos aquí tres días de vídeo así que solo os puedo decir que no va a haber navaja del canal que si había un diseño pero que Victorinox me ha puesto millones de problemas cuando os digo millones han sido millones y millones y millones de problemas han cambiado un jefe le han dado una vuelta a la empresa es verdad que no solo me han puesto problemas a mí han puesto problemas a más diseños de otras tiendas digamoslo así pero a mí particularmente me afecta mucho un cambio que han hecho y que no estoy para nada de acuerdo he intentado sacarla he modificado el diseño he hecho una serie de cambios para poder sacarla la navaja de este año era súper importante porque se cumplían 10 años desde el nacimiento del canal quería sacarla sí o sí pero ha sido imposible y ha sido imposible por la cantidad de trabas que Victorinox me ha puesto ese es el resumen algún día lo explicaré hay miembros del canal que lo saben haré un vídeo posiblemente explicándolo más adelante de hecho ya lo hubiese hecho pero por temas físicos que os estoy contando no he podido hacerlo así que ese es el resumen no hay navaja del canal ni habrá navaja del canal nunca más por normas que ha puesto Victorinox y que digamos que yo no voy a cumplir digámoslo así ¿vale? seguiré haciendo vídeos por supuesto es mi trabajo nos seguiremos viendo en 2024 para todo lo que queráis estoy por aquí podéis localizarme por Big Spain gracias a todos por haber seguido un año más viendo mi canal y gracias por supuestísimo a todos los miembros del canal que son parte fundamental en que yo pueda seguir haciendo vídeos de verdad los miembros del canal son lo más importante a día de hoy porque sin ellos posiblemente Big Spain no existiría así que nada más no puedo aclararos más lo siento mucho nos vemos en el año 2024 gracias a todos por estar ahí y yo creo que no me quedó nada seguro que luego diré pues algo me quedaba pues no lo sé espero recuperarme pronto para volver a la normalidad y un abrazo a todos gracias chau